El Ejército Mexicano fue galardonado con la presea Generalísimo Morelos que cada año otorga el Ayuntamiento de Morelia en el marco del aniversario de la Fundación de la Ciudad. Este año, durante la ceremonia por los 472 años de la Fundación de la Ciudad, el General Salvador Cienfuegos Cepeda, Secretario de la Defensa Nacional, recibió la condecoración. El Secretario de la Defensa Nacional agradeció lo que consideró un gesto fraterno y de entendimiento entre los michoacanos y el Ejército para afrontar la problemática en la entidad. Pues es un gesto fraterno que representa el sólido entendimiento y cooperación entre el pueblo michoacano y el personal militar que despliega en el Estado. Contexto que coadyuva sustancialmente a la sociedad michoacana, autoridades y sus Fuerzas Armadas a cerrar filas para afrontar la sensible problemática en la entidad en el logro de un México en paz, premisa del Gobierno de la República. Informó que ante el escenario de violencia se coordinan los trabajos con autoridades municipales y estatales a fin de realizar acciones contundentes para proteger a la población. Esta coyuntura que muestra grupos de delincuentes violentando la ley impulsa al ciudadano presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, nuestro Comandante Supremo, a instruirnos para brindar apoyo a las autoridades locales y estatales con acciones sólidas y contundentes que protejan a la población y les den certeza y tranquilidad. Ante los representantes de los tres poderes del Estado, el General Salvador Sinfuegos detalló que ningún esfuerzo es suficiente cuando se trata de preservar la tranquilidad de la ciudadanía. Ningún esfuerzo será demasiado cuando se trata de preservar el clima de paz y seguridad que merecemos los mexicanos. Todos deseamos un mejor país. México y Michoacán merecen estar mejor. Estamos poniendo nuestro empeño y lo lograremos. Indicó que la prioridad del ejército mexicano es proteger a cada hombre y mujer de bien, así como las nuevas generaciones. La razón principal de nuestro afán son todos los mexicanos de bien, la niñez y juventud que constituyen la gran esperanza de México. Indicó que al recibir la presea del generalísimo Morelos, se asume mayor responsabilidad ante la ciudadanía, además de fortalecer y animar la labor habitual del ejército mexicano. Con información Dulce Arriaga, informa Acuasar TV. Fundación Dulce Arriaga.